Como estaba previsto, este 15 de febrero se iniciaron las clases en la Universidad Popular del Cesar a más de 16.000 estudiantes en las dos sedes Valle de Upar y Aguachique en los diferentes programas que oferta la institución en la actualidad. Con la inducción se dio la bienvenida a los nuevos admitidos. El pasado fin de semana, más de 1.500 nuevos admitidos recibieron la bienvenida y la inducción en un exitoso evento presidido por el rector encargado José Rafael Sierra Laforí, el cual se desarrolló de manera virtual, originado en vivo y en directo desde las sedes Habanas de la institución. En apartes de su discurso de bienvenida a los nuevos upecistas, el rector Sierra Laforí indicó que hoy ustedes tienen motivos justificados para sentirse satisfechos de este logro, pero es importante que tengan en cuenta que el éxito académico no implica recorrer un camino perfecto si no es sinónimo de un camino sin tropiezo. Tengan presente que el verdadero fracaso es dejar de intentarlo. Sea este el momento preciso para invitarlos a seguir enamorándose del estudio, del conocimiento, del saber y de ustedes mismos para poder alcanzar la práctica de entender el mundo. La jornada de inducción y bienvenida oficial a los educandos finalizó en las horas de la tarde de este lunes 15 de febrero con la inducción a los padres de familia de los nuevos admitidos, en una iniciativa que busca apoyar a las familias de los jóvenes construyendo caminos y herramientas de comunicación entre la universidad, los estudiantes y la familia.